¡Dale! 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 ¡Soy el género que hace fe que soy lo que espero empecé para toda la alegría de la gente solo en ti y de Dios ¡Eso! ¡El U.A. fue para siempre! ¡Eso que tengo en frente! ¡Para toda la alegría de la gente! ¡Solo es pino a la fe! ¡Eso es pino! 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 ¡Ceo es pino, eh! ¡Eso es pino! ¡Eso es pino! ¡Eso es pino! ¡Lo en el campo de la lucha! ¡Ahí viene Conadito! ¡Ahhhh! ¡Eso están las pino! Conojo Que se tiren el lobo